... Bienvenidos a Punto Tecno. El próximo 29 de noviembre se va a realizar la segunda edición del UICG 2013, un evento dedicado exclusivamente al mundo del computer graphics. Es el único en Uruguay en esta materia. Para conocer más detalles sobre esta edición, recibimos a Pablo Herrera, que es uno de sus organizadores. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, si se hace la segunda es porque la primera anduvo bien. Sí, la primera anduvo bien. Tuvo mucha repercusión, por suerte, por parte de los participantes y de quienes daban las charlas. Bueno, pero contá un poco de qué se trata esto de UICG 2013. UICG surge en el 2011 a través de la motivación de determinados eventos, como pudieron ser, por ejemplo, el video de Federico Álvarez, Ataque de Pánico, que logra una repercusión impresionante, no solo a nivel nacional, sino mundial. Y, bueno, más, por ejemplo, específico en nuestro campo, que es la arquitectura, visualización arquitectónica, Juan Altieri, que ganó premios también a nivel mundial. Y que, bueno, nosotros lo conocemos, ya te digo, porque estamos más en el mundo de la arquitectura, pero tiene un nivel que a nivel mundial se empezó a destacar. Y nos parecía que había un montón de cuestiones relacionadas al CG en diferentes rubros dentro del propio Computer Graphics que estaban como descoordinados o andaban por ahí. Y la idea era un poco, no solo juntarlos, sino que a su vez que se potenciaran mutuamente, porque hay un montón de cuestiones que hacen a todos los rubros dentro de... Claro, todos los rubros están basados básicamente en el fomento, el desarrollo del arte digital en distintas áreas, desde la animación hasta, bueno, su aplicación en la arquitectura. Exactamente. La idea justamente es conectar... ¿Son cabezas distintas o tienen algún paso comunicante? Tiene mucho de creatividad y tiene mucho del gusto por la tecnología también, ¿no? Y hoy en día yo creo que hasta en otras áreas el gusto por la tecnología es importante porque para comercializarse incluso una persona, una empresa, necesita sí o sí meterse en ese mundo, pero básicamente hay... Claro, sobre todo que a esta altura uno se entera que se aplica hasta para el entrenamiento de los futbolistas o para la comercialización de los futbolistas, para todo tipo de aplicaciones. Hoy en día podemos decir que hay CG en todos lados. En todos lados, en la medicina, en todos lados, ¿no? Exactamente. En el banner que está pasando. Seguro, claro. ¿Cuánta gente participa en este tipo de actividades? Y bueno, en la primera edición, era algo casi que a ciegas totalmente, fueron 70 participantes y para esta edición nuestra idea era un poco dar como un salto cualitativo, quizás no tanto, pero por la buena calidad de los speakers, sobre todo desde la primera edición, pero sí cuantitativo en cuanto al público que podíamos convocar. Y bueno, redoblamos un poco esfuerzos en la difusión y en cómo llegarle a la gente y la verdad que casi que más que cuatriplicamos la capacidad. Me decías que van a estar cerca de las 380 personas. 380 personas es la capacidad de la sala e incluso vamos a invitar más gente porque la idea además es que dentro del evento hayan charlas principales en paralelo a otras charlas que sean complementarias y que justamente como dentro del CG hay determinadas áreas que tienen sus puntos de diferencia a pesar de sus encuentros. Claro, pero lo que te quería preguntar es si pasaron de 70 a 380 de una edición a otra en dos años prácticamente, si es que se agregaron todos estos profesionales a la disciplina o es que de alguna manera también el evento es más convocante y ya... El evento es más convocante y por otro lado creo que fue como una confirmación de que estábamos en el camino correcto de que realmente había algo... Pero se está ampliando, obviamente está captando muchos jóvenes que se acercan a... Yo creo que es exponencial el crecimiento de todo el CG en general. De alguna manera ya uno siente en las distintas disciplinas de las IT que se está generando masa crítica. Ya no es un puñadito que intenta hacer cosas muchas veces con éxito sino que se pueden hacer, por ejemplo, en computer graphics juntar casi 400 personas que es una cantidad para Uruguay importante, ¿no? Exactamente. En cuanto a lo que vos decís también de la masa crítica, creo que por otro lado justamente el generar conocimiento va haciendo que se genere hasta disciplinas específicas dentro del CG y diferentes entre sí y bueno, sí, hemos tenido por suerte una repercusión bastante importante. Están cerradas las preinscripciones, pero hay alguna chance, algún remanente para aquellos que estén interesados, entren en la página, perdón, en el perfil de Facebook de Canal 20 y allí se van a encontrar como alguna posibilidad más para poder participar. Exactamente. Tenemos un par de entradas para... Algún remanente. Sí, bueno, bueno. ¿Algún despistado? Bueno, alguno de remolón. Pero contanos porque hay... Yo no conozco obviamente mucho en la materia, pero sí sé lo que fue Mete Gol, Federico Gorradero que fue director de animación de la película va a estar participando, ¿no? Exactamente. Yo estuve comentando que la idea nuestra era con respecto a la edición del 2011 igualar o elevar un poco el nivel de los speakers. Y se nos hacía difícil porque realmente tuvimos la posibilidad en la primera edición de contar con gente que dentro del medio era muy importante. Y bueno, tuvimos que salir como fuera de fronteras a buscar quién podía suplir en determinadas categorías a esa gente. Y bueno, Mete Gol la verdad que para nosotros fue como un primer foco al cual por suerte accedimos, ¿no? Es como todo, vos planteás un objetivo y es la prioridad y bueno, por suerte salió. Tuvimos, la verdad, una muy buena respuesta de parte de Federico personalmente y de la producción también de la película, conectándonos con la gente que la distribuye acá para poder traerlo. Y bueno, sin desmerecer también el resto de los speakers que son muy buenos. ¿La mayoría de ellos son uruguayos o son todos uruguayos? La mayoría son uruguayos. Tenemos Federico Herradero y además Lucas Tomasone, que es el que está dentro de la parte de visualización arquitectónica, que como te comentaba, la verdad que tuvimos a Juan Altieri en la edición inicial, que dentro de ese rubro en Uruguay es referencia y a su vez es referencia a nivel mundial. Así que para nosotros salir de fronteras era también un poco una necesidad. Bueno, ¿y eso viene gente del exterior también como participantes o es más bien local? Sí, tenemos gente que viene de Buenos Aires a participar. Y después de otras partes del interior del país, por suerte, también pudimos llegar a que se difunda, ¿no? Porque hay veces que lo más difícil es llegarle a la gente y que la gente se entere de este tipo de cosas, ¿no? Y creo que también enriquece mucho a lo que va a ser el evento, que apunta mucho no solo a escuchar una charla, sino a intercambiar y a que crezca cada uno de esos participantes. Pablo, a nivel académico, ¿cómo está el Uruguay en esta materia? ¿Hay buenas carreras? ¿Hay un nivel curricular? Sí, yo creo que está creciendo mucho y la verdad que las academias están muy comprometidas no solo con la enseñanza, sino en el impulso a sus estudiantes para lanzarse al mercado nacional e internacional. Nosotros siempre decimos que en realidad para nosotros USG no es un evento comercial, pero pretendemos sí de que... Claro, de hecho es un evento sin fines de lucro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es gratuito y la idea es que de acá que siga habiendo USG, quién sabe cuántos además, siempre sea gratuito. Pero sirve también para fomentar el networking y conocerse. Exactamente, exactamente. Para nosotros eso es uno de los pilares. Como decía, la idea es que cada uno lo tome para como lo precise más. Si es de la parte comercial, bien porque... ¿Y puede inscribirse esto en un panorama de eventos similares a nivel regional, por ejemplo? Sí, a nivel regional nosotros no hemos encontrado así eventos que sean específicos del USG, ¿no? Claro. Pero sí, por ejemplo, se inscribe dentro de, para nosotros, otro montón de eventos que sí hay hoy en día en Uruguay, que están más relacionados en general con la tecnología o con la innovación y en ese sentido... O sea que pueden tener una proyección de profesionales de Argentina, Brasil, Chile, en fin, que estén trabajando en esto, convertirlo en un evento... Exactamente. La idea nuestra es poder convertirlo en un referente, por lo menos regional. Sabemos que a nivel global sí hay un par de eventos que son muy importantes, pero regional nos parece que puede ser una posibilidad. Y bueno, esperemos en esta edición que traemos justamente dos speakers de Argentina, podamos tener una buena... Da la impresión de que esto se está convirtiendo en un nicho de alta calidad. Bueno, en el caso de ustedes de Computer Graphics, pero en general, ¿no? De la CIT, el Uruguay se está convirtiendo en un lugar de referencia, de algún modo, ¿no? Como te decía, eso fue lo que captó la atención inmediata nuestra, como organización, de que había que hacer algo con eso, ¿no? Digo, incluso a nosotros nos parece que está bastante estudiado, incluso en algunas charlas que hemos ido sobre procesos más... Ahí sí, hablando de procesos más comerciales, ¿no? Donde se conoce a la mano de obra, como se llaman en el mundo, sudamericana, y Uruguay en particular, como una mano de obra que siempre aporta un plusvalor al trabajo del encarga, digamos. Entonces, me parece que eso es lo que está generando que, dentro de lo que es la globalización, que se supone que genera, de repente, procesos en donde igualan las posibilidades y las cuestiones, también se generan procesos muy específicos y de una calidad que, por algo, capta la atención de otro mercado, ¿no? De hecho, se da un hecho que era inédito décadas atrás, y es que ustedes están ocupando un lugar en una tecnología de punta, y la producción de ese resultado se hace con una tecnología que tiende a ser la misma, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Exactamente. El software, el hardware, llega prácticamente al mismo tiempo a todas partes del mundo, ¿no? Incluso, también, dentro de la organización, charlando sobre el evento, hablamos de que cómo, en realidad, el know-how, de repente, desde hace un par de décadas atrás, se está convirtiendo, en realidad, en inteligencia colectiva en redes, ¿no? Es decir, es eso. No es solo las herramientas de software y hardware, sino que, incluso, los conocimientos se abren. Es decir, hoy en día, como el paradigma del conocimiento es... Sí, quizás sea más significativo, cuando pasas raya, la capacidad de trabajar en equipo, que eso de una civilización o de un país a otro cambia, que otras cosas, como el acceso a la tecnología, que antes era crucial, ¿no? Y desterritorializar un poco el trabajo, ¿no? Digo, que no es para cualquiera y no es fácil tampoco, ¿no? ¿Y por qué lo decís? No, digo que hay mucha gente que está acostumbrada, digamos, a trabajar cara a cara siempre. Claro. Y hoy en día, digo, surgen empresas que tienen la necesidad, justamente, como decís, de buscar, o de repente parte de su proceso de trabajo en otros lugares, con gente a la cual, de repente, le mandan un mail, necesito esto, y confían en que al otro día va a estar. Pero es que en realidad confían porque... Sin conocerse, prácticamente. Sin conocerse. No, no, sin conocerse. Claro, o de repente alguien que está acostumbrado a trabajar solo y ve que ahora tiene que trabajar colectivamente, ¿no? Exactamente. Bueno, y acá estamos hablando de un evento que reúne videojuegos, visualización arquitectónica, como decía Pablo, publicidad y cine, en fin, un campo muy amplio de especializaciones y de industrias también, ¿no? De sectores de la producción, ¿no? Exactamente. Nosotros también pretendemos que UICG, más allá de un encuentro y un evento puntual, se prolongue durante todo el año hasta el siguiente y que incluso después ya esos mojones... Con actividades periódicas. Con actividades y sobre todo a través de nuestra web o de incluso otras webs que se generen, armar una especie de clúster en el cual la gente pueda transmitir sus inquietudes porque de repente, digo, hay gente que justamente está apostando a pertenecer a una industria y necesita que le respondan determinadas inquietudes o necesita conectarse o necesita mano de obra o necesita trabajo. Claro, que pueda encontrarlo allí. Que pueda encontrarlo allí y que nos utilice, digamos, en parte como un condensador justamente de ideas o inquietudes. Bueno, bueno, felicitaciones, Pablo. Esto es el 29 de noviembre próximo en el auditorio principal del complejo de la Torre de las Comunicaciones de Antena. Exactamente. Si quieren, los esperamos por ahí. Bueno, con gusto. Gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.